Vamos a aprender acá a comer correctamente, ¿cuál es el tema de hoy? Adri Vargas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar de cómo comer menos y sin sufrir, sin pasar hambre, ¿verdad? Porque ese es como el problema a la hora de empezar dieta. Hay gente que se aburre y dice, ah, no, mi dieta no tiene gusto a nada y después cuando ven algo rico así mueren y comen todo lo que hay. Claro, pero realmente hay que aprender a comer menos, hay que aprender a relacionarse con la comida porque si es que hacemos algo que tiene fecha de vencimiento y que puedo aguantar solamente unos meses, después se me desata el descontrol y voy a terminar comiendo mucho más de la cuenta. O sea, achicamos porciones. Eso es lo que cuesta porque a veces venimos con un hambre y ves así tu platito y te desanima y te da más ansiedad y al final no me importa nada y terminas con buscas a lo para picar. ¿Cómo controlar? Ahí con respecto al tema de los platos y los utensilios, es súper importante que tengamos utensilios de tamaño regular, porque muchas veces tenemos en nuestras casas esos platos cuadrados o redondos enormes que parecen ser una fuente, entonces todo lo que yo cargue ahí adentro me va a parecer poco. El tamaño de mi plato tiene que ser no más de 25 centímetros de diámetro como para que visualmente yo también me empiece a saciar. La percepción hace que parezca va bien. Absolutamente. Otra de las técnicas súper importantes es traer ya la comida servida de la cocina. En la medida en que yo tenga la fuente en la mesa y están ahí las milanesas, voy a terminar sirviéndome un poco más. O sea, a mí por ejemplo me resulta al revés, porque yo soy de poco comer, ¿verdad? Y cuando ya me sirven no saben mi porción y a veces me sirven muy grande, entonces yo le digo, no, yo no me voy a servir y me sirvo más chiquitito. Bueno, el que sirve no tiene que abusar. No, 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 pero ahí hay una pequeña diferencia, Sani, ¿verdad? Ay, Sani, qué gusto vos. Sí, sí, sí. Son pocas. Exactamente. Sos, ¿verdad?, de las excepciones, porque realmente las mujeres dietantes crónicas tienen un problema con la regulación de las cantidades. Y como el comer es como un acto automático, nosotras podemos estar hablando, retándole a mi hijo y comiendo, o sea, podemos estar haciendo muchas cosas a la vez y comer, entonces perdemos la conciencia. No registras que estás comiendo y pensaste que no comiste. Absolutamente, entonces con el simple acto de estirar la mano yo ya estoy comiendo mucho más de lo que debía. Porque además, así como le explicaba ayer a mi hijito de cuatro años, que me decía, mami, tengo hambre y acababa de terminar de comer el plato. Realmente, para que las señales del estómago a la cabeza lleguen y me avisen de que yo ya recibí el combustible necesario, necesitamos alrededor mínimo de 20 a 30 minutos como para decir, bueno, stop, esto es lo que necesitas y ya estás cargada de combustible. Yo ya tengo mi chip, la enseñanza de Adri. Por ejemplo, cuando voy a merendar con una amiga, le digo, ¿por qué no elegís ya lo que vas a comer? Porque si comes, por ejemplo, las chipitas, ponele, de la bolsa, no sabes cuántas comiste. Come mientras que hablas, entonces, ¿por qué no elegimos ya y ponemos en un platito, verdad? ¿Cuántas galletitas vas a comer? ¿Cuántas? Y si quieres más, pues te servirás, ¿verdad? Te estaba por decir eso. Tenés que tener, y vos me enseñaste eso. Sí. Bueno. Pero a veces ya es pesada si le está hinchando a la gente, ¿verdad? Pero, ¿cómo? Pero yo por ayudar, no más, a veces les doy consejo a mi hermana, a mis amigas. Lo que pasa es que vos, Sani, justamente tenés eso. Yo soy súper ansiosa. ¿Qué pasa cuando no manejas tu ansiedad? Y yo completamente me voy a la comida. O sea, para mí es, creo que a todos les pasa lo mismo. ¿Vos te cuidás mucho? Sí, pero sufro. Bueno, pero ¿sabes cuál es? Hay dos cuestiones. Que la restricción, ¿sí? Cuando yo me prohíbo de lo que a mí me gusta y de lo que me genere placer, porque el tema de la alimentación y la dieta no es solamente calorías y nutrientes. También tiene que estar incluido lo que me gusta, el placer, pero medido, ¿verdad? Y la restricción es predictor del descontrol. Y aumenta mi ansiedad. Hay un periodo de tiempo, alrededor de 20 minutos, en el que la ansiedad está disparada. Realmente, lo que hay que hacer en primer lugar es ver, a ver, ¿tengo hambre real de la panza? ¿Me hace rubio la panza o es? Hambre de la cabeza. Yo elijo qué es lo que quiero comer. Si es que es hambre de la cabeza, hay que tratar de dejar pasar ese pico de 20 minutos de duración. ¿Qué haces mientras la camisa te da una ducha que se... Mientras te distraes. Te distraes de la manera en la que puedas. Rega tus plantas. Mira, cualquier técnica ayuda. Bueno, muchos pacientes me dicen, Adri, por favor, esto es tarea imposible para mí. Pero realmente hay que ir haciendo un trabajo previo. Sí, podría ser, podría ser. Pero ¿sabes qué hay que hacer? No meter nada a la boca si no es hambre de verdad. O sea, otra actividad que no sea ingesta. Totalmente, porque es, bueno, a ver, ¿hambre de qué tengo? Claro, porque si tomas el té a lo mejor tu mente te va a decir, no, no, era eso lo que yo quería. No, totalmente. ¿Puedes decirle distraigo en otra cosa? No, porque como no es hambre de la panza y no es hambre de falta de combustible, probablemente voy a terminar buscando otra cosa. En el síndrome premenstrual lo que es terrible es la ansiedad y parece que tu cuerpo, tu mente, te pide algo, probás, después, ah, no, no era eso, dulce, salado, y parece que nunca te satisfaces. Bueno, en el síndrome premenstrual es súper importante la actividad física porque nos ayuda a canalizar mucho esa ansiedad y ese estrés o actividades que me generen placer, ¿sí? Porque la comida me genera dopamina, como una sustancia de placer, ¿verdad? Entonces hay que buscar un plan B a la comida y sí planificar lo que yo tengo ganas de comer. A ver, Sani, ¿tenés ganas de comer dulce, salado, tenés ganas de comer chocolate o brownie? Y planificar, entonces había sido ahora brownie y lo tenías ganas de comer. Te sentás a merendar con un cafecito negro, una porción chiquita. Ay, no, Adri. Y ¿sabes qué? Pero ¿comer brownie? No. Sí, te sentás a comer brownie con un cafecito negro, dicen. Pero de por ahí, si a vos te cuesta, no vayas a cocinarte ese día una fuente de brownie. Pedíle a alguien a tu marido que te traiga de camino una porción chiquita, entonces te sentás a merendar. Y no vas a comer la fuente entera. Totalmente. De encima, si estás con una ansiedad galopante, probablemente termines comiendo más de la cuenta. ¿El chicle qué tal? Esos chicles dietéticos, por ejemplo. Dicen que generan más hambre al final. ¿Te distrae o genera más hambre? Mira, depende mucho de cada uno. Hay personas que sí le pueden llegar a servir, pero hay otras realmente que, como la ansiedad está acá, lo que hay que trabajar es la cabeza. Yo tengo unos caramelitos dietéticos, de diferentes sabores, son medio ácidos. Entonces, eso como que, a veces, constantemente, entonces estoy sintiendo algo y te hace oligar. Sí, eso funciona. Sí, funciona contigo. Si no, también parece algo tonto, pero ponerse crema en las manos, el aroma de la crema fuerte, ¿verdad? Entonces, es sacar el foco de ese momento de decisión, esperar a que pase un poco el pico de los 20 minutos y ahí tomar la decisión con calma. Bueno, muy bien. Reducir los platos, entonces, y evitar comer del paquete. La ansiedad, evitar comer del paquete. La ansiedad, distraerse con otra cosa. Queremos demasiado la galletita. Última, me la preguntita. ¿Cuántas podemos comer del paquete? Bueno, ahí lo que yo te recomendaría es que no te compres un paquete de 10 galletitas, porque vas a terminar comiendo un poco más. Entonces, cómprate un paquete de galletitas que tenga cuatro y esa es tu porción. Ah, ok. Sí, y dependiendo de lo que diga la etiqueta nutricional y no más de 150 calorías más o menos. ¿O te compras el clip ese? ¿Verdad? Porque generalmente no vienen tanto con... Es atentar contra la voluntad. Es atentar contra la voluntad. Mamá, es más difícil. Yo que compro para los chicos así en cantidad. Bueno, pero ¿cuántas veces nos vamos al supermercado? Comprar los justos y evitar provisiones es fundamental. A los chicos ya les traen un platito. Y a los chicos ya se les compran los paquetitos chicos, porque aparte ellos no necesitan galletitas dulces. Somos nosotras las que les terminamos acostumbrando. Eso no hace falta ni enseñarles, aprenden y tienen disponibilidad. Otro día, como la audiencia se recicla, podemos hablar también de lo que es light, de lo que es diet, porque eso engaña mucho. Yo tenía una amiga que, ay sí, estas galletitas son riquísimas y son light. Se comía dos, tres paquetes y vos leías, a ver un poco, leías así, tenía muchísimas calorías. No, y tienen de por ahí esas galletitas light también tienen grasas. Pero para otro capítulo, ¿verdad? Entonces vamos con Amparo, queremos seguir hablando.